algo más de 10.000 euros en bitcoins algunos estarán alucinando escuchando esto pero va muy ligado a tu historia yo te he dicho que no soy ningún ejemplo de inteligencia financiera pero a ver si la gente se divierte escuchando esto o criticándome y tengo un par de vivas, tengo un par de inversiones en startups todavía hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de valio, en esta ocasión tenemos una persona que se va a desnudar financieramente pero sin careta, nos va a decir quién es él, su nombre incluso el nombre de su empresa y toda su trayectoria entonces este es un desnudo financiero integral, os presento a Juan, ¿qué tal Juan? hola Gerard, un placer estar aquí contigo, muchas gracias básicamente Juan es un emprendedor, un emprendedor en serie de los que se conoce y actualmente su empresa se llama Guru Walk como el paseo del gurú cuéntanos un poco Juan sobre esto ¿sobre Guru Walk? pues, ¿tú sabes lo que son los free tours? sí, un poco soy bastante ratilla entonces, a mí me gusta todo lo que sea gratis bueno, pues un free tour es un tour que te hacen por las cosas más importantes de la ciudad y tú pagas al final lo que quieres bastante divertido y a la gente me habla bastante pues, Guru Walk es la comunidad de guías de free tours más grande del mundo estamos en 102 países en aproximadamente unas mil ciudades entonces, si tú quieres hacer un free tour o también como le llamamos nosotros un Guru Walk ya sea en Budapest en París en Ámsterdam en Roma o en Albacete o en Calpe o en donde sea nosotros estamos y los mejores guías están con nosotros ¿en Albacete también? en Albacete también porque me has contado antes que eres de Albacete, ¿no? sí, soy de Albacete pues que toda la comunidad lo sepa y también los de Albacete si queréis hacer un tour gratis Guru Walk lo tenéis muy bien así que, visto eso vamos a ir un poco me gustaría saber tu historia tu historia y que me relaciones con el dinero, ¿no? cómo has ido gestionando ese dinero en las etapas de tu vida desde ese chico, ¿no? que estaba en Albacete desde pequeñito bueno, todo lo que quieras o sea, lo que tú consideres relevante porque queremos ver cómo ha ido cambiando tu relación con el dinero pues, por ejemplo mi padre tiene una relación con el dinero bastante particular digamos que es una persona que le tiene mucho, mucho el precio al dinero y por tanto nunca me daba ni un duro ¿vale? entonces yo me acuerdo que por los domingos cuando era muy pequeñito iba a misa, ¿no? porque era lo que lo que hacían los chavales de mi edad pues iban a misa, ¿no? todos los domingos ibas a misa y y a todos les daban pues a lo mejor 100 pesetas 200 pesetas al que eran un esplendido le daban 500 pesetas para que dejara algo en el cestito, ¿no? y que luego después nos íbamos a los recreativos que era lo que molaba y nos íbamos a las maquinitas y tal a mí me daban el domingo que me daban algo me daban 25 pesetas es decir 15 céntimos de los actuales entonces por supuesto nunca dejaba nada en el cepillo y con esos 25 pesetas con esos 5 duros tenía que elegir todos los domingos si echaba una maquinita o me compraba 5 chucherías de duro ¿vale? vale y para mí era pero era lo máximo entonces mi padre siempre ha sido de no no me daban un cañón duro porque quería que yo aprendiera a ganármelo y la verdad es que así fue ¿no? desde antes de tener la edad legal siempre he trabajado en el campo luego tenía la edad legal ya en fábricas y tal todos los veranos iba ahorrando yo pues ya pues para mis ilusiones que en aquel momento pues era a lo mejor comprar una moto o cosas así pero siempre he sido muy currantes que bueno entonces estoy viendo que me contabas esa relación de pequeño con el dinero dentro de la comunidad de valios se comenta muchas veces cómo podemos educar ¿no? a nuestros hijos yo ya lo sé Juan que de momento no tienes hijos ¿no? sí pero quizá al final del podcast te pregunto si tú querrías haber tenido una relación igual con el dinero cuando tengas hijos ¿vale? no me respondas aún vamos primero a repasar repasar todo entonces me dices que desde joven trabajabas ahorrabas pero ahorrabas con el objetivo pues de gastártelo en una moto claro pues cuando tienes 15 años pues tus ilusiones ¿no? no nunca he tenido la ilusión particularmente de ser millonario la verdad ¿no? o sea siempre soy una persona muy motivada con muchas ilusiones y con muchas podría decir muy muy ambicioso la verdad pero no necesariamente siempre he visto el dinero más como como un como una herramienta que te sirve para hacer grandes cosas ¿no? entonces yo creo que esa mentalidad creo no estoy seguro porque tú sabes mucho más de esto creo que es bastante sana ¿no? decir oye yo quiero hacer grandes cosas y al final el dinero sirve como un catalizador para hacer que esas cosas pasen más rápido simplemente sin ninguna duda ahora nos van a explicar algunos ejemplos de lo que has ido haciendo ¿no? en tu trayectoria de ese catalizador lo de que sepa o no más de finanzas es algo relativo al final tenemos nuestra opinión Juan entonces empezaste a trabajar empezaste a ahorrar gastar ¿cuándo fue ese primero esa primera relación con el dinero cuando empezaste a tener más dinero ¿no? ¿cómo fue? ¿fue en un proyecto que emprendiste? te hago preguntas que ya más o menos me sé la historia ¿no? pero está bien para que la audiencia conozca sí, siempre ha ido bastante justo siempre ha ido bastante justo justo es que llegaba al final de mes y lo gastabas todo no, no justo es que tenía muy poco vale, tenías poco siempre pues iba siempre cuando estudiaba intentaba sacar muy buenas notas para pues tener beca y cosas así y poder y lo queríamos trabajar y tal y pero llega claro, yo estudié arquitectura llega la crisis de 2008 perfecto y tal y entonces bueno, pues yo me di cuenta de que por ahí no iba bien la ley de la oferta de demanda como que iba un poco en mi contra y me cambié de sector empecé a hacer cosas online y tal vale, en 2008 es un poco lo que tú sabes no, en 2012 que es cuando acabé yo la carrera en 2012, perfecto ¿y cuál fue tu primer proyecto? bueno, lo primero que tuve con arquitectura era una consultoría de diseño de cálculo de estructuras singulares y complejas y ahí pues trabajaba a lo mejor 10 horas al día y y ganaba a lo mejor 800 euros al mes vale que eso no estaba mal para tener la edad que tenía y teniendo en cuenta que todos mis compañeros todos estaban en paro incluso yo vi a gente que pagó por trabajar pagaban por trabajar que eso quizás está empezando a repetir ¿no? ahora otra vez no creo o sea, los arquitectos es que somos muy masocas ¿sabes? pero pero eso normalmente casi todo el mundo trabajaba de gratis y trabajaban mucho y yo tenía pues como mi propio negocio que en un año pongamos ya estabas sacándote un salario ¿no? para ti bueno no desde el primer mes desde el primer mes yo me sacaba mis 700 firmábamos muchos ¿eh? sí, entonces bueno pero yo lo que no veía es cómo iba a escalar eso no veía cómo podía crecer eso porque tampoco tenía muchas más herramientas tampoco sabía mucho más y entonces decidí dejarlo todo y empezar por los negocios online ¿vale? y el primer negocio que tuve fue un e-commerce y bueno pues ahí aprendí lo que era financiarse con proveedores y tal porque no tenía dinero el único inversor mío fue Google con el código de 50 de AdWords ¿no? suena mejor la historia que como es es decir que tu primer inversor era Google sí pero no y no tenía un duro y bueno luego empecé otro segundo proyecto y ese fue bastante bien y con ese pues o sea yo estaba con 23, 24 años o así ganando 10.000 euros al mes ¿vale? 10.000 euros al mes con este proyecto online sí muchos ahora están preguntándose ¿qué era? sí y sobre todo nos estará mintiendo yo doy fe que Juan no miente entonces cuéntanos ¿qué era ese proyecto? era bueno yo era mi web era la líder en todo el tema de certificación energética de edificios en España ¿vale? entonces la web se llama certificadosenergeticos.com ¿aún existe? aún existe ¿es tuya? es mía aún vale no es tan líder ya porque hace muchos años que ya como que no estoy centrado en ella pero sigue funcionando y seguimos estando bien y me sigue dando un pequeño remanente cada mes pero no tiene nada que ver con lo de antes entonces pero yo pues eso ganaba mis 10.000 euros al mes perfectamente y seguía viviendo en una habitación que pagaba 150 euros al mes brutal o sea yo he sido siempre de de cero lujos de no gastar de y tenía como mentalidad de decir y es que realmente generalmente que me voy a o sea mis amigos estaban todos en paro no ganaban a nadie un duro y a mí es que me gustaba vivir así pues compartía el piso con 4 Erasmus y era un piso de mierda pero a mí me daba igual o sea y tenías un montón y tenías un montón de dinero en realidad ¿no? estabas ahorrando un montón sí, sí y qué decidiste hacer con este dinero ¿cómo lo empezaste a mover? pues muy particular porque cualquier persona se compraría una casa y cosas así ¿no? o un coche o cosas de esas y yo lo reinvertí siempre en proyectos mucho más locos mucho más ambiciosos ¿tuyos o de otros? míos y de otros ¿vale? ¿vale? con muy muy mal resultado entonces yo he perdido pues cientos de miles de euros cientos de miles ¿no? claro si ganaba 10.000 al menos yo creo que sí igual perder cientos de miles sí es probable que haya perdido no me lo sé exactamente pero bueno bastante más de 100.000 euros en inversión en proyectos ¿no? startups entiendo otros proyectos de muy alto riesgo sí o sea yo siempre he tenido esa visión muy ambiciosa y muy loca y con cero cero adversidad cero aversión al riesgo claro entonces no era para nada yo sabía que no era lo más inteligente pero es que va mucho con personalidad personalidad pues soy un tío muy arriesgado que que intenta yo que sé muchos dirán de pelotazo de no sé qué bueno sí pero yo era consciente de decir oye yo quiero intentar hacer algo que tenga mucho impacto ¿no? que sea muy grande y que tal y era lo que me motivaba y era lo que me movía y y fui intentando cosas así ¿no? hasta lo más absurdo que fue lo más absurdo de todo lo que he hecho fue intentar crear una marca de motos eléctricas de alta gama vale en la que diseñamos lo que iba a ser la moto comercial más rápida del mundo de 0 a 100 hicimos un partnership con Ducati donde ellos nos daban lo que es la Ducati Dijavis que es una Ducati muy larga de la cual es una dragster sin el motor sin la transmisión y sin el depósito y nosotros le metíamos lo que eran las baterías la electrónica y tal y bueno ese proyecto nunca llegó a funcionar realmente pero también perdí pasta pero con ese proyecto me fui a Nueva York a intentar levantar pasta de inversores me voy a Estados Unidos levanto un par de millones de dólares y me vuelvo sobre el Excel y los papeles estaba todo muy bonito y bueno pero eso no tenía no tenía punto sentido que lo hiciera yo otra persona sí pero yo no ¿cuántos proyectos has llevado? pues GuruWalk es mi décimo proyecto ¿décimo? sí ¿décimo en 15 años? no en 8 años más que un proyecto y dirías que GuruWalk en este momento está siendo el el más grande en ese sentido o el más bueno sí o sea decir esto en el momento de COVID es como un poco raro pero yo sigo siendo bastante optimista con nuestro proyecto porque tiene mucho sentido y al final el valor de las empresas es su capacidad de generar cash flow en el futuro y yo creo que GuruWalk bueno somos los líderes mundiales ahora mismo pero aún así aún somos muy pequeños para lo que realmente yo creo que es el futuro que lo que llegamos podemos llegar a ser vale entonces gracias a tu proyecto ahora principal ¿no? que estás dirigiendo pues tienes un remanente de activo pues con un potencial de realización muy alto sí ¿no? pero ¿y el resto? tienes ahorros tienes un salario imagino sí ¿qué haces con esto? ¿cómo te lo gastas? ¿cómo ahorras? ¿cómo es su evolución? es bastante triste es bastante triste porque yo tuve un problema que no voy a entrar demasiado en detalle en desnudez con Hacienda y me multaron con 65.000 euros vale entonces eso a mí personalmente sí sí entonces eso saqué saqué un préstamo bueno dos préstamos por dos lados y y de esos dos préstamos aún debo de uno casi 30.000 euros y de otro 20.000 vale o sea estoy en deuda aún de unos 50.000 vale en Hueta bancaria tengo ahora mismo unos 10.000 euros vale porque ya sabes que me acabo de comprar el coche este que es la primera locura que he hecho de sí yo tengo información que pues no había salido aún en el podcast y por eso también he querido traer a Juan porque es un caso muy interesante es una decisión curiosa de comprarse un coche que valor tiene más o menos sin decir marca sin nada me costó 24.000 25.000 euros 25.000 euros vale y quedarte pues con 10.000 euros en el banco sí y con el pasivo de 50.000 tengo pasivo de 50.000 bueno tengo alguna otra inversión también por ahí también ¿qué más tienes? tengo algo más de 10.000 euros en bitcoins vale algunos estarán estarán alucinando escuchando esto pero va muy ligado a tu historia yo te he dicho que no soy ningún ejemplo de inteligencia financiera pero digo a ver si la gente se divierte escuchando esto o criticándome pero ¿cómo puedes estar tan tonto? y tengo un par de vivas tengo un par de inversiones en startups todavía que no sé cuánto valdrán pero conjuntas no valdrán menos no sé más de 20.000 euros no sé nunca se sabe nunca se sabe porque hasta que no tengas el dinero en el banco tengo un par de inversiones en startups aún vivas otras que están cerradas y me decías a por lo del coche entonces yo como me planto con 33 años habiendo ganado cientos de miles de euros con una deuda actual de unos 50.000 y no tengo no me compro nunca ni coche ni casa ni nada de eso y es como no tengo nada bueno si tengo un activo muy gordo que es el de Burwock y bueno tú sabes que últimamente no soy la persona tan austera que era antes y que ahora pues sí que gasto más y lo hago pues principalmente para intentar cuidarme yo para intentar estar yo más feliz más estar estar mejor yo para intentar maximizar las probabilidades de el éxito de ese único gran activo que tengo que es Burwock porque o sea esto va totalmente en contra de lo que es la diversificación la inteligencia financiera tal pero yo tengo lo cierto es que yo tengo ese gran activo que a día de hoy podríamos decir que mis acciones en Burwock valen perfectamente más de 3 millones de euros de hecho pues acabamos de rechazar una oferta de adquisición que como mínimo iba a ser de 6 millones y yo tengo más del 50% de la empresa o sea que creo que vale bastante dinero pero es bastante incierto es decir podría fallar el proyecto y que no valiera nada entonces yo mi mayor preocupación ahora mismo es intentar maximizar las probabilidades de que ese único gran activo que tengo efectivamente sea el mayor éxito posible entonces pues me fundo prácticamente todo lo que gano no ahorro nada y pues eso voy a muchos restaurantes intento cuidarme bastante o sea la inversión que haces que sentí eso está claro inverses en ti pues para poder ser dirigir mejor el proyecto estar más contento más enfocado esos gastos van enfocados más en restauración por ejemplo un coche vivir en una buena vivienda nunca nunca me compro un coche porque era como bueno me puedo ir permitiendo pequeños pequeños gastos como decir oye irte a cenar y gastarte 50 pavos pues ir haciendo como muchos pequeños gastos grandes la mayoría de la gente no se permitiría yo me permito y digo me da igual son como muchos pocos pero lo que nunca había hecho era comprar un coche 25.000 euros y como ostras pum todo este dinero aquí de una y era como siempre lo más estúpido que decir es que esto no tiene sentido y muchas intentonas que he hecho o sea yo he llegado a firmar o sea he llegado a irme a Alicante a por un coche vale le he echado 50 euros de gasolina yo he decidido comprármelo y a la hora de firmar el contrato de compra de vento decir es que esto es una estupidez y no firmar el contrato e irme sin el coche y el comprador y el vendedor quedarse como este tío es tonto porque le acabo de poner 50 euros en mi coche y acaba de decir en un último momento que no lo va a hacer porque realmente para mí es una estupidez o sea es que es mucho dinero claro pero al final pues oye pues me he comprado el coche este que tú sabes que me gusta que lo disfruto mucho sí sí sin duda y estoy súper contento tío me lo paso súper bien hago un montón de trompos sí 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 esto quizá lo cortamos que sí nada me da igual pero es muy divertido tío estoy lo que tenía que haber comprado hace años ya vale entonces ahora mismo pues conocemos la situación ¿no? sí más o menos hablemos de números cuánto ingresas al mes y entiendo que lo gastas casi todo sí vale cuánto ingresas pues unos 3.000 euros al mes vale unos 3.000 y de esos 3.000 me dirías que gastas el 90 o el 100% sí el 100% ahorra no ahorras ni 100 euros no pero ahora tienes intención de empezar a ahorrar sí ahora que estoy aquí sí espero que tú tengas una influencia sobre mí sí básicamente pues eso yo de Google tengo un sueldo que serán como unos 2.500 euros y de certificados energéticos aún me quedan a mí pues otros 500 euros limpios porque tengo una persona que los gestiona y le pago y tal me quedarán como unos 500 euros al mes más o menos pero claro del préstamo estoy pagando como otros 500 euros todos los meses entonces puede que yo gaste en mí la friolera y la tontería de sin hijos ni nada 2.500 al mes vale bueno al menos lo estás reconociendo estás hablando de esto yo creo que es demasiado dinero ¿ahora quieres hacer algún cambio? ¿quieres empezar quizá a ahorrar más? a ver si pues por ejemplo mi piso tengo un piso que me sobra por todos lados y en Valencia pues es bastante barato vivir y yo pues me gasto más de 1.000 euros en el piso al mes vale y ahora pues estoy pensando en cambiar eso darse un poco más consciente quizá ¿has intentado negociar con el casero quizá ese precio? no lo he intentado pero creo que puede pasar por ahí algo así pero bueno vamos a ver puede ser una primera y si no pues un cambio ¿no? ¿cuál sería el objetivo? ¿se ahorraras? ¿sería ahorrar para invertir? ya me has contado tu experiencia invirtiendo ¿no? en activos de alto riesgo ¿has probado algún otro tipo de inversión o te atrae? ¿algún tipo de inversión quizá más a largo plazo? no particularmente porque es que vamos a ver si GuruWalk es un medio éxito ¿qué va a cambiar que yo consiga ahorrar 20.000 euros y lo ponga a producirme un 10% anual? claro que no me va a cambiar nada claro quizá más importante que conseguir ahorrar esos 20.000 sería empezar a tener una mentalidad de oye si tengo de golpe mucho más dinero ¿volveré a invertirlo a lo loco? ¿haré que un gestor o un comercial de un banco me ayude a gestionarlo? ah no por supuesto que no vale eso no no o sea claro si yo tengo un éxito mi principal foco por supuesto será el cómo el cómo invertir eso bien quizás sí que mirarías más a largo plazo no pues a lo mejor probablemente pues primero estudiaría mucho hablaría con mucha gente que sabe de esto mucho y probablemente incluso contrataría un par de personas para que me ayudaran a gestionar vale por la parte de hablar y conocer gente en valio de esto tenemos lo que quieras tienes el foro tienes pero bueno en ese momento todavía no ha llegado exacto exacto cuéntanos entonces los mejores aprendizajes aciertos y errores ¿no? un poco para hacer creo que nos lo has contado casi todos ¿no? pues aciertos sería ¿cambiarías todo lo que has hecho en el pasado? no vale o sea porque el Juan que eres hoy es dado de todos los aciertos y errores también que has cometido en el pasado sí vale no lo harías igual y en el futuro imagínate que no hubiera una venta de Goodwill que siguieras ingresando esto ¿no? sí ¿cambiarías algo de esto? ¿tendrías algún objetivo? nosotros sabemos hablar de la independencia financiera ¿no? ¿sabes? ¿conocen el concepto? sí ¿sabes algo que algo que te has planteado te atrae? sí claro a ver si tú tienes un patrimonio de un millón de euros con que te dé un 5% de rentabilidad anual ¿no? a las malas ¿no? si lo gestionas regular mal ¿no? creo que no es muy ambicioso ¿no? tener un 5% bueno muchos firmaríamos de tener un 5% a largo plazo pero sí sí creo que creemos que a 20 años es algo factible al final es decir oye pero es que nunca para mí no es como es como un objetivo muy poco ambicioso ¿no? o sea la independencia financiera porque no me preocupa tanto quiero decir no yo no quiero es que eso me da igual te prometo que me da igual me lo creo primero yo trabajar me encanta trabajar y opciones de trabajo voy a tener siempre mil entonces no es eso yo mis objetivos son muchísimo más ambicios es decir otra cosa es que yo vea que no quiero decir si Gurubok fuera un fracaso probablemente no sé si me sentiría con fuerza de según termina el Gurubok empezar otro proyecto o quizá no lo intentaría nunca ¿no? quizá cambiaría mis planes pero yo en principio mi objetivo es mucho más ambicioso es pues poder tener un gran gran patrimonio no sé definir el número gran para poder con él hacer grandes cosas ¿no? para poder con él hacer cosas que tengan un gran impacto ¿no? al final yo en mi vida no sé podría parecer que soy un hedonista porque me gasto todo lo que ingreso pero ¿qué va? o sea yo me cuido muy poco o sea no yo creo que debería de cuidarme más ¿no? me tira mucho más el tema de la misión ¿no? el tema del sentido y a mí lo que me importa es que yo el día de mi lecho de muerte mire para atrás y me sienta súper orgulloso de cómo he aprovechado mi vida ¿no? en función de las cosas que he hecho y el impacto que ha tenido en los demás ¿no? entonces la independencia financiera no me preocupa no sé puede ser algo que podría llegar a tener pero no es un objetivo tú más bien estás viendo con un propósito claro o sea yo creo yo a mi intención es tener un patrimonio muchísimo más grande y de hecho al tener un gran patrimonio es una movida ¿eh? o sea porque porque tienes un montón de problemas ¿eh? de repente tú imagínate la gente y yo conozco a gente con grandes patrimonios que que se le nota ¿no? que tú ves que ellos tienen problemas por eso porque se le acerca mucha gente por el interés porque tienen que desconfiar tal porque incluso pueden tener hasta miedo de que pasen cosas ¿no? y bueno estamos en España que es un país relativamente seguro ¿no? pero es una movida o sea yo no quiero tener un gran patrimonio para comprarme un yate me importa un pimiento o sea no quiero tener un yate me da igual como máximo me sacaré el carnet de avioneta para darme una y alquilarme de cuando déme una vuelta eso cuando quieras pero no 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 me interesa en lo grande el lujo prefiero tener una vida normal pero pero de alto impacto eso sí con un propósito creo que que la mayoría de personas quizás sorprende ¿no? la mayoría de personas que aspiran a la independencia financiera no es para dejar de trabajar es porque tienen la tranquilidad de que no podrían trabajar no deberían o no tendrían por qué seguir trabajando pero deciden seguir haciéndolo o dedicarse a un proyecto que les guste más al final creo que bien visto todo el mundo tiene una visión como la que tienes tú Juan los caminos para llegar es muy diferente ¿no? pero que todo el mundo busca un propósito en la vida y la independencia financiera es otra de las piezas que le suma más a ti sí pero fíjate es que aquí no sé si voy a ser capaz de explicar bien esto pero yo creo que la libertad no es tan buena o sea que tú crees que por tener libertad vas a ser más feliz y yo creo que no es cierto útil vale o sea porque cuantas más opciones tienes más te agobias por tal y no se trata de eso o sea hay como muchas ideas porque voy a poder hacer lo que quiera y no sé qué y voy a poder crear un proyecto que me gusta y he visto a mucha gente que ha dicho no porque me encanta el snowboard y voy a dedicarme a un proyecto que te haga con el snowboard porque el snowboard es mi pasión y luego es la misma mierda o sea tienes que trabajar igual al final lo de la libertad el objeto de libertad no no me atrae tanto o sea no que interesante si consigues no 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 me encanta si consigues yo estoy convencido que si te conozco y todo yo creo que podrás llegar a esa independencia financiera a tu manera y espero que entonces nos cuentes nos cuentes como es esos problemas esos benditos problemas de tener tanto patrimonio y ya para acabar me gustaría decir es el primer invitado que su patrimonio está en negativo no tiene más pasivos que activos eso también me encanta me encanta estrenamos estrenamos nuevo tipo de patrimonio bueno si cuando te vienes el activo de Gurubok no estoy en negativo eso es cierto eso es cierto eso es cierto yo te diría ¿tienes algún consejo quizá para gente que nos escuche quizá más joven el consejo que le habrías dado a tu y yo de hace 10 años quizá ¿tienes algo que te gustaría compartir pues que si están dudando de lanzarse la piscina con algo que no lo duden que si están esperando una señal que es esta ¿es el esperado señal? ¿por qué? porque si crees que no es un buen momento que será mejor el tal hoy no porque ahora viene crisis no porque ahora es COVID no porque no sé qué no porque ahora tal cuanto más tiempo pase va a ser más difícil ¿por qué? porque vas a tener más responsabilidades porque vas a estar más acomodado porque a lo mejor vas a tener hijos o porque tal y cada año va a ser más complicado entonces esto da igual que tú digas vale tengo 18 años voy a hacerlo ahora o hostia tengo 60 años voy a hacerlo ahora ¿no? o sea lo importante es que lo hagas ya o sea que no te esperes más que no tengas miedo de equivocarte que todas las equivocaciones al final son aprendizajes son lecciones de vida que eso sobre todo si piensas en emprender no vas a ganar mucho menos dinero del que crees pero vas a crecer mucho como persona porque te vas a complicar mucho la vida te van a llover mil putadas y eso al final es por lo que merece la pena ¿no? entonces que el que tenga que esté dudando en hacer algún cambio o no hacerlo y que no lo esté haciendo porque realmente le está dando miedo aunque él no crea que se está dando miedo que lo haga ya y ya está un consejo llevado a la práctica con toda una vida Juan toda una vida muchísimas gracias por estar aquí espero que espero que podamos hacer otra entrevista juntos y a todos los oyentes del podcast de Valio nos vemos en otro episodio muchas gracias gracias hola soy Serar Bernal de nuevo y te doy las gracias por escuchar el podcast de Valio si te ha gustado suscríbete desde tu plataforma favorita deja reseña y comparte para ayudar a romper el tabú del dinero